Bueno este es el primer gameplay en la cuarentena 2020. La dinámica de esta va a ser así. Prácticamente lo único que tienes que hacer es poner un comentario en este vídeo. Hashtag Gameplay Wizard. Lo que vamos a estar sorteando va a ser una tarjeta Amazon de 300 pesos. Ese va a ser el premio. Así que pon tu comentario acá abajo poniendo hashtag Gameplay Wizard y ya estarás participando. Qué onda a todos pues nada solo quería mostrar, hacer como que mi primer gameplay, mostrarles. Nunca me había orientado de que yo solo vine siendo un logro gamer que pues siento que debería de hacerse como que público porque es un juego que ya no, sus servidores ya no funcionan hasta donde yo sé. Desmientanme los que son más hardcore en esto. Me avienté yo un zombie en Call of Duty Black Ops 2. He de decir aquí una cosa, yo inicié esto que a las 12 de mediodía y ya son de que las 3.48. Inicie en esta fecha y no es como que vaya a terminar en esta fecha, pero este... Vamos a ver. Como todos hacían sus gameplays de que lo suben así en internet y toda la cosa, yo quería mostrar pues vaya como están mis logros. De hecho, aquí tengo un logro que también hice hace mucho. Es una hamburguesa, almohada. Esta me la gané en una feria, ahí de que avientándole canicas a... no sé, es un juego de la feria de que avientas canicas y haces avanzar un caballito. Es como este. Arranca. Paso a paso saliendo, jinete con jinete. Vamos, vamos, vamos. Y bueno, esos son mis logros. Jugando. Os rubros searon en elbuente. Nada. S Babures de la tapa. Justiéndote. Un confrontation al dialuado. Dejar a casa. No sepáiscer la la producите de tipo de Dejara. Dos. Mis visitantes. Sal he Bravo. Saí de la ¡Ah! 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 ¡Hola, Borgo! ¡No mames! Llegó un momento en Call of Duty de que dejas de apuntar así... Por ejemplo, cuando se te vienen así bien locos y les avientas así tipo Rambo, ni apuntas, lo agarras con una mano como tu pinche macho alfa a la perda. No sé si haga interferencia de que el abanico que tengo aquí a un lado, pero... Pues... ¡Ah! ¡Toda la cadencia, wey! ¡Toda la cadencia es pedo! Tengo un chingo de lana, nunca había tenido tantos puntos. No sé si llamarle cine. Bueno... Para la gente que no sepa... Bueno pues, yo soy de Monterrey. Pues, yo soy de Monterrey... Y... Pues... Acá le decimos... Varo. No sé si en otros lugares también le digas a Varo, pero pues... Yo crecí así. Diciéndole a Varo este rol. Tengo un chingo de suerte en este pe... ¡Uy, chingas a tu... Májate! Un chingo de zombies había abajo. Parecían como... Una pandilla de cholos. O sea... ¡Qué puto! ¡Bájate! ¡Jeje! Vamos a linchar... ¡Ay, güey! ¡Qué mames! ¡Me dan un chingo! ¡Ay, güey! ¡Qué mames! ¡Me dan un chingo! ¡Ay, güey! Tengo granadas. ¡Qué pendejo! ¿Por qué no las uso? ¡Sobre! 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 ¡La pinche mame! ¡Detiene un chingo, güey! ¡Bum! ¡Granada! ¡Adhesiva! ¡Sobre! ¡Es el pinche boom, güey! ¡El pinche boom! ¡Es su pinche madre! ¡Ah! ¡Pendejo! ¡Es la primera vez que me pasa algo así! ¡En chinga! Voy a gastar todo mi bar... ¿Por qué no maté a ese pendejo, güey? ¡Otra vez! ¡En chinga! ¡Subirse! 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 ¡Que no me parezco un puto, güey! ¡Porque de volada! ¡Ay, güey! ¡Ay, que pendejo! ¡Se me olvida que ya no tengo esa cosa! ¡La bebida es de la salud, güey! ¡Oh, no, no, no! ¡Lo bueno que tengo un chingo de bar, güey! ¡Me siento como un pinche millonario! ¡No! 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 Lo que necesitas... Lo que necesitaba en ese momento era aliviarme de su... ¡Eh, puto! ¡No! ¡Todo es fácil! ¡Vamos a caer! De ti va... ...si te quieres levantar... ...los sobres... ¡Granada! ¡No! ¡Vamos a caer! ¡No! ¡No! ¡Nada! ¡No! ¡No! Creo que ya no hay nadie, güey. Es momento de... Es momento de tunear este peor. Mira, esta arma... La que tengo... La que... La que estoy disparando... La tuneé... Dos veces Creo que hay como dos o tres ahí sueltos El truco de esto raza es de que dejarla Dos o tres zombies así Dos de estos pendejos que no hacen nada No dejar nada más uno porque El mismo algoritmo Pues te chinga Ahí que estén en su trip De Acá tipo Escuchándote mi empala Vamos a ver si se puede tunear Wey si se puede tunear Pues cuantas veces se puede Ya van cuatro veces wey Cuatro veces Que tuneo este pedo La rayo wey Si o que Mira Yo lo que debería de hacer wey Es ir por granadas wey Pero no a ver No se cuanto ni me fijé wey Osea nada más lancé la pistola de que sobres Le piqué que si jala Pues si si no pues Pues no wey Y Ah Si no pues no Ah ok wey Los ocupa así de que Estas metitas la rayon wey La rayon wey En puñetas tienes que cargar wey Y darle Nunca he hecho de que gameplays Así va a llegar un momento en el que Muy seguramente yo voy a decir Güey, no sé Si yo fuera Alien Así de que no fuera yo Yo vería mis gameplays y por qué O sea, ustedes que están más en esto De los de los Los gameplays Díganme O sea, ¿por qué ven gameplays? Yo en lo personal yo no Veo gameplays y pues va a ser Un poco contradictorio este pedo Porque es como de que Pues yo hago gameplays Bueno, hice este gameplay No es como que haga todos los días La primera vez que me voy a inventar algo así ¡Oy güey! Ay güey, la cosa esa La bebida que me hace más rápido Pues mamada Mira Mira, aquí güey En estas escaleras Siempre salen estos güeyes Estos traicioneros Estos los Ches Oh güey No sé Cuando juego Call of Duty Me siento así como tipo De que No sé Les debo a estos güeyes O algo así Oh la madre Mira, estoy en la ronda 25 Güey Nunca, nunca Solo, solo Nunca me había aventado algo así Bueno Ya se grabó Ya se acabó el clip Vamos a darle pausa Y ya Regresamos No sé cómo No sé si De que Vaya Hay alguna Anomalía Al momento de Editar este rollo Con respecto a los formatos O cosas así Güey Güey Mira Esta bala tiene que Ciento y Cacho de balas Tengo que vaciarles Creo que La mitad de un cargador A uno de estos güeyes Para que ahora ya se puedan morir Tengo 25 mil Así de que Puntos Ah, qué pendejo A ver Aquí dice que se cargó Vamos a ver si se cargó bien No, todavía sigue el clip Ay, güey He de avisar Que antes de que Iniciara este gameplay Fue de que Dije ¡El chile, el chile! ¡Ay, güey! ¡Tu puta madre! Me la rifé Me la rifé Oigan, pues A lo mejor Ustedes son unos cracks En este pedo Pero yo nunca Nunca había tenido Tanto tiempo Para poderme Aventarme Algo tipo así, güey No mames Tengo 65 balas Estos perros Míbe Son un putazo Creo que es momento De tirar de caja Corren bien rápido Estos güeyes Dínalo, güey Ya Oh Me la escapé Es que no puedo tirar Mientras estos putos Están aquí, güey Oh, verga Verga, verga Verga Oh No mames Si me no recuerdo A partir de esto, güey Ya no puedo Agarrar otra vez El de revivir, güey Ya valió Este pedo Sobre Es al de sangre, güey Al de sangre Al de sangre Sobre, sobre, sobre Prioridades Prioridades Estos güeyes Todavía pueden caminar Sin cabeza, güey Puto puta madre Mira, güey Les voy a enseñar Y ya no jala, creo Va a ser la última vez Y ya se va a ir, creo Sí, güey, mira Ya se fue Ah, tu pinche madre Bueno, no vimos Pero quienes hayan jugado Este rollo Saben que ya Pues la última vez Soy yo Contra estos güeyes Que aguanten No mames Aguantan un chingo Mira, güey Nunca me los he flanqueado Desde aquí Me los voy a flanquear Ay, güey No puedo ver O sea, de mucha cadencia Mucha granada No mato nada Yo no tengo granadas, güey Ay, güey Esta, güey La arraigo Me ha salvado Un putazo, güey Me ha salvado Un putazo De esas Oh Me tumbó Ese, güey De Mira, pues lo que haga Pero vamos a ver Si puede En lo que vienen Estos güeyes En lo que vienen O Oh Oh Si puedo si puedo Si puedo Si puedo Si puedo O Hay Unas cajas Allí Hay cajas, hay cajas Uff, tu puta madre No hombre, ya valió madre este rollo Ni pedo, ya Vamos a ver cuánto No, no mames ¿Cómo que se me fue? Ahí vienen estos weyes No hombre La de siempre la fiel Esta arma wey Esta arma Tuñada No, te da Te ayudó un chingo Pero esta cosa Tengo que Fácil Vaciarle No sé De que dos pistolas Así A un zombie Mira, ya se me acabó Vamos a hacer algo bueno Algo bueno Bueno, jodeno Bueno, ya son puros estos ananillos Voy a matar a este wey Mira wey Tres balazos del arraigo En ronda 25 A un zombie De esos Tranqui Ahora wey, ya tenemos que ir hasta acá Para las armas Si o que Si o que La tuneo o que Vamos Este es un poco más veloz Estos están más wey Ay wey La sangre wey Ve por la sangre Mira Vamos a comprobar Si es cierto Ahí está Ya no está wey Tenemos un poquito más de espacio Pero Que mejor que tenerla no Y la raigun ya también Ya no tiene nada de balas Creo que voy a tener Si o si Si quiero sobrevivir Si o si Agarrar La otra No me puedo andar dando el lujo De que Si vamos a tornear No, no, no Algo chido Algo automático Ni pedo Ray wey Me ayudaste Es un chingo Pero ocupó Agilidad Ah, también las polichas Renadas de acá Por el dinero No hay pedo Mientras estos weyes Sigan Ahí Todos Ah, en un changuito Ah, con madre Ya se puso interesante Este pedo Con esta Con esta Tiene que tener Muchas balas Ya estamos en ronda 25 No podemos estar dándonos No, wey Tiene que tener Muchas balas Aquí desfilfarrando Pum Pum Desfilfarrando Otra vez A huevo Ahora sí Vamos a Turnear Este Rush Pero antes Pero antes League me A the Ship Club Iniciamos Otra grabación Pin Ok Sí o qué Volgando aquí No Nunca Nunca había tenido Algo así Como eso Se ve chido Ahora vamos a ver Cómo Cómo responde Al contacto ¿Qué fue eso? Otra vez Ya Regresamos A las A las de antes Con poquito Pero bien Tuneados Ronda 25 Con una SLDG Harm No sé si Les viene ahí Una Dystopic Vamos a ver No, aquí no, wey Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A ver Los velan son un changuito Wey Cuánto aguantan Tienen el Instick Estos Putos Oh Vale Madre ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Wey Oh, oh ¿Qué es esto? Oh Lo salto Lo salto Oh Ya me valió Madres Este pedo Ronda 26 762 Muertes Un score De Bueno No puedo ver Desde aquí Estoy bien lejos De la pantalla Pero hay 10 Este Bajas 4 Wey No mames Nunca Nunca me había aventado Algo así Y pues nada Ese es el Gameplay Ya No me voy a aventar Otro Porque Wey Si es algo Todo esto Pues ya Nada Ya se acabó Este rollo Ya Acabamos La partida Así que Es momento De Relajarse Un poquito Más Espero que les haya gustado Que hayan invertido Que hayan invertido Su tiempo En algo Que no les va a ayudar Ni beneficiar nada En la vida Ni les va a dar herramientas Para que puedan luchar Contra Una Constante Evolución Humana De crecimiento Y apoyo Hacia su sociedad Pero Al menos Se divirtieron Se quitaron un poco No sé De ocio De hecho Yo inicie esto Porque Yo me había fastidiado Muchísimo Hace que Muy poquito Yo empecé Hacer como Unas pruebas Con una página web Ah Este Yo programo Y Me estaba avientando Una página web De un proyecto Que Ahí tengo Este Esperemos que Si crezca Y Tenga Un gran Una gran respuesta Por parte De todos ustedes Y Pues bueno Pueden ser